Digamos, en un momento ya se firmó en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, ahorita nos encontramos en la post-consulta, es un acuerdo intersectorial que lidera el Ministerio del Interior junto con el Departamento de Prosperidad Social, el Departamento Administrativo de Presidencia y la Unidad para las Víctimas. En ese orden de ideas, pues el acuerdo es cómo desde el Gobierno Nacional y desde el Gobierno del Cambio vamos a implementar el Auto092, el programa integral que se tiene con la deuda con las mujeres, en este caso como estamos en el marco de la Mesa Permanente de Concertación con las mujeres indígenas que están representadas en la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, con el fin de formular el Plan de Acción de los 4 años y así dar cumplimiento al Auto092. Teniendo en cuenta que ya tenemos una referencia, toda vez que la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas habían enviado previamente a todas las entidades del Gobierno unos lineamientos que ellas, digamos unas propuestas claras y lineamientos de trabajo, nosotros estamos en el lineamiento 2, el 7 y el 9 y tenemos una idea de cómo podemos dar la respuesta a las mujeres indígenas en el marco del Auto092, piden un tema de registro, una caracterización específica para mujeres indígenas, unos encuentros de mujeres indígenas donde puedan intercambiar esas experiencias de estas mujeres víctimas del conflicto armado, solicitan de igual manera unos temas de que efectivamente, si bien se va a dar la reparación de las mujeres, que esta reparación también sea en algún momento diferenciada, no que se diluya en una reparación general, pero que también se vea cómo es el impacto y la reparación a las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado.